Calle Juan Marichal, sector La Altagracia, también en Boca Chica, se están quejando de las condiciones que presenta un árbol que se encuentra en la acera a punto de colapsar. Explica que hace tres años denunciaron esa situación, pero que hasta el momento las autoridades no hacen nada. Son las imágenes... ¡Wow! Pero ese está a punto de caerse de una manera muy, muy, muy circunstancial, pienso. Es una dicha que no haya caído ya, porque el peso del árbol ya es muy superior respecto a la debilidad que se ve en ese tronco. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN On, mostrando las condiciones del lugar, por lo que están pidiendo que este árbol sea cortado, porque siempre hay niños ahí, en cualquier momento podría caerle encima uno de ellos. Si es encima un niño, ya ustedes saben que podría ser grave el resultado. ¿Y por qué relajar con esa clase de cosas? Es lo que uno no entiende. Recuerden que pueden informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación y haz tú mismo la noticia.